Iván, mil gracias. La abogada Miriam Pachón, defensora de los intereses de la familia del grafitero Diego Felipe Becerra, aseguró que todo está listo para que el general de la policía, Francisco Patiño Fonseca, sea llamado a audiencia de imputación de cargos por los hechos donde fue adulterada la escena del crimen del grafitero. La defensora de víctimas Miriam Pachón aseguró que luego de dos audiencias ante el Tribunal Superior de Bogotá contra el general Francisco Patiño Fonseca, estaría muy cerca la imputación de cargos contra el oficial por haber participado en los hechos que permitieron adulterar la escena del crimen del grafitero Diego Felipe Becerra. Lo que implica, indica esto que sí, que la fiscalía está haciendo la investigación y que efectivamente sí existen indicios para hacerle una imputación fuerte al señor general Patiño en los próximos días. Estamos esperando que esta imputación por tarde sea a finales de febrero. Sin embargo, a Pachón le preocupa que el fiscal delegado del caso Álvaro Osorio haya sido retirado. Por eso le solicitamos al señor fiscal general de la Nación una reunión urgente, una reunión que no necesita durar más de 10 minutos, pero es una reunión urgente para que nos explique este tipo de circunstancias, porque lo que más nos dimos cuenta fue un tape-tape con el caso general Patiño y cuando se empieza a mover el caso general Patiño cambian al señor fiscal. La abogada Pachón asegura que en las próximas semanas vendrán nuevas capturas contra personal de la policía. El coronel Peña estaría el coronel Ricardo Blanco, la teniente Lady, que es supremamente importante porque ya era la mano derecha del señor general Lady, perdón, que era la mano derecha del señor general Francisco Patiño. Este viernes en los juzgados de Paloquemado pedirán el principio de oportunidad para dos de los policías detenidos en la cárcel de Facatativa. El teniente Rosenberg Madrid y el patrullero Rodríguez, estos se remitan directamente a ya no estar detenidos en la cárcel de Facat, sino que se remitan a estar en sus casas. Por el crimen del grafitero Diego Felipe Becerra se encuentran vinculados a las investigaciones 27 miembros de la Policía Nacional.